QM Drain presenta Supreme, diseñado para simplificar la instalación de un desagüe lineal en una ducha donde la salida de agua no está necesariamente en el centro. Este video muestra los pasos principales para la instalación de su nuevo desagüe lineal Supreme. Nota. Antes de comenzar la instalación, asegúrese que la distancia entre el centro de la ducha y la salida de agua estén dentro de un rango de 8 pulgadas a la izquierda o a la derecha. Paso 1. Tenga su área de ducha lista, impermeabilizada y probada. Paso 2. Marque el centro de la ducha y enrosque el adaptador a la brida de desagüe. Ajustela a la altura deseada. Paso 3. Inserte la base del desagüe en el adaptador. Nota. El lado más largo del canal siempre debe ir en sentido al centro de la ducha. Paso 4. Aplique mortero dejando el espacio necesario para la instalación de la baldosa. Consejo. Mida el espesor de la baldosa y tome en consideración la altura de la rejilla. La baldosa debe terminar al ras con la rejilla. Paso 5. Una vez que el mortero se haya curado, mueva los deslizadores de la base hacia la izquierda o a la derecha para colocarlos cada uno a 4.5 pulgadas del centro de la ducha. Paso 6. Fije la rejilla a la base. Verifique que los deslizadores estén ubicados correctamente colocando la rejilla sobre la base y asegúrese de que la rejilla se vea centrada en la ducha. Ajuste según sea necesario. Una vez verificada la posición de la rejilla y del deslizador, aplique SICAFLEX alrededor del borde superior de la base. Aplique el Thin Set a la parte inferior de la rejilla. Instale la rejilla a la base y atornille a los deslizadores usando los tornillos incluidos. Nota. Si la rejilla necesita ser cortada a un tamaño específico, retire las tapas finales y corte usando la cuchilla de acero inoxidable incluida o una sierra con 32 TPI para un corte limpio. Consejos. La rejilla debe cortarse a cada lado por igual. Dibuje una línea recta donde el corte será hecho. Fije la rejilla a una superficie estable y nivelada para cortar. Lije suavemente los bordes con una lima. No doble ni tire de las secciones de corte. Paso 7. Verifique que la rejilla esté perfectamente recta y nivelada antes de poner el piso. Use las cuñas incluidas para levantar cualquier parte de la rejilla si es necesario. Paso 8. Aplique Thin Set e instale el piso. Paso 9. Retire el protector de acero inoxidable y coloque la rejilla extraíble. Gracias por comprar QM Drain. Para más información visite nuestro sitio web www.qmdrain.com